En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, tenemos, nos pone nuestro Señor, nos pone la Iglesia, la gran parábola del buen samaritán. Y es que, en esta parábola, nuestro Señor da una definición nítida, clara, como la verdad misma, que Él es de lo que es el propio, de lo que es nuestro propio. Respondiendo a esa pregunta insidiosa de ese doctor de la ley, que le pregunta, ¿y quién es mi propio? Uno, viendo el diccionario, hasta el mismo Catecismo, uno responde, el prójimo es todo hombre en relación con sus semejantes. No hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción. Nuestro prójimo es todo aquel con el que nos relacionamos. Bien sea momentáneamente, bien sea diariamente, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y a veces nuestro egoísmo, porque tenemos ese egoísmo humano dentro de nosotros, oscurece esta verdad, con esa casuística interesada, y entonces, a veces uno se pone excepciones. Nosotros aceptamos la teoría. Uno dice, madre, sí, lo comprendo. Incluso aún nos permitimos una compasión por el que sufre. Incluso aceptamos también el ayudar con nuestro dinero, o defender los bellos discursos de las doctrinas seductoras de beneficencia, pero bajarse del caballo de nuestras comodidades para levantar al caído, palpar sus miserias, entregarse a remediarlas como si fueran propias, sin ver más que un prójimo, a un hermano, a un hijo de Dios, eso a veces no lo hacemos. Nos dejamos llevar solo por la teoría. Y para darnos fuerzas, tenemos dos grandes ejemplos ejemplos de amor al propio. Uno podría decir incluso, dos grandísimos ejemplos de amor al propio. Primero, nuestro Señor Jesucristo, y segundo, su esposa, nuestra Santa Madre Iglesia. De hecho, nuestro Señor es el mejor ejemplo, es Dios, es Dios hecho hombre, es el Verbo Encarnado, es el mejor ejemplo del amor al propio. Todo un Dios, creador del cielo y de la tierra, se hace hombre para padecer y morir por nosotros. De hecho, incluso, Santo Tomás de Aquino dice que si solamente un hombre hubiera cometido un solo pecado, Dios, nuestro Señor, hubiera igualmente muerto y padecido por ese solo pecado. Dios, nuestro Señor, nos ayudó de una forma tan grande que se hizo nada, se anonadó para llegar a nuestra pequeñez, tomó sobre sí nuestras miserias, cagó con la cruz en nuestros pecados, quedó llagado, herido con nuestras enfermedades, murió para que nosotros fuésemos limpiados de nuestros pecados. No fue un amor calculador, no fue un amor justo, no fue un amor limitado, Dios se nos dio por completo, pues como Él mismo predicaba, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por los que ama. Por tanto, quien no ama a Dios así sobrenaturalmente, no aceptará responder quién es su propio, ni lo que le dé a su propio. Pero es nuestro Señor, es Dios, no puede decir, es demasiado elevado para seguirlo. Aunque se hiciera hombre, sigue siendo Dios. Un ejemplo, un segundo ejemplo, nuestra Santa Madre Iglesia. Y es que podemos preguntarnos, mis amadísimos hermanos, ¿qué no ha hecho la Iglesia para socorrer a los necesitados? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué le falta? No sólo hablamos de las necesidades materiales, de las necesidades del cuerpo, sino también de las necesidades del alma. Y todo, no por afán de presunir, de presunción, de ganar dinero, sino por un solo fundamento, la caridad, el amor a Dios. Miles de hospitales en todo el mundo, atendidos por aquellas hijas de la caridad, de San Vicente de Paúl, la obra misionera de San Pedro en Horasco, fundando la orden de la Santísima Trinidad para redenir a los cautivos que tenían un cuarto voto, pobreza, castidad, obediencia, y el cuarto voto de quedarse, quedarse por el cautivo, pagar el precio de quedarse en la persona del cautivo, de los cautivos en tierra de infieles. ¿Cuántos monjes hicieron, cumplieron ese cuarto voto y murieron en las cárceles de los musulmanes en tierra santa? San José Capazo con su obra impresionante del apostolado en las cárceles y tantos y tantos San Pedro Claverro con los negrillos en Cartagena. También hay en la iglesia, en la obra de la iglesia, ese amor a Dios en las almas, mediante la buena doctrina. Como bien lo hacía San Juan Bosco con su oratorio en Turín, para los niños, para enseñarles la buena doctrina, para darles buenos ejemplos. Así se fundó la obra de los salesianos. Por eso, mis amadísimos hermanos, imitemos a nuestra santa madre iglesia en esa gran labor de socorrer a nuestro propio, Dios, no por el que dirán, ni por algún beneficio que podamos alcanzar, sino por sólo el amor a Dios, por la caridad. Se cuenta que en un país de Asia, durante la gran guerra, en un hospital militar, una religiosa, hija de la caridad de San Vicente de Paúl, cuidaba a los soldados heridos y ponía en ello tal cuidado, tal desinterés, que todos la querían como si fuese su madre. De hecho, incluso hasta le llamaban mará. Y es que no sólo los curaba, los limpiaba, sino que además, con toda la grandeza de un alma misionera, les hablaba de Dios, les enseñaba las pequeñas oraciones, pequeñas calculatorias, para ofrecer a nuestro Señor sus padecimientos, sus dolores, para la salvación de las almas, empezando por la suya propia. Y un día esta hermanita, esta religiosa, se encontraba limpiando las heridas gangrenosas de unos heridos muy graves. Y había a su lado una periodista norteamericana, la cual la observaba. y no pudiendo aguantar más esta mujer rebundo, con una cara de asco, le dio un grito al hermano, yo no lo haría ni por un millón de dólares. Y sin hacer ninguna pausa en sus labores, en su trabajo, la hermanita se dio cuenta y le respondió, tampoco yo. Pidámosle, mis amadísimos hermanos, a la Santísima Virgen María, que tantas veces nos dio ejemplo de amor hacia nosotros, hacia las almas, bajando a la tierra para pedir misericordia por los pobres pecadores, en especial en Paz, que el año que viene cumple sus cien años de las apariciones de la Virgen, pidámosle pues que nos ayude a amar a nuestro prójimo como debemos, por amor a su divino Hijo, evitando para con el prójimo todo desprecio, toda crítica, toda murmuración, por pequeña que sea. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.